¡Viene! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos allá! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Toda la semana! ¡Con Alexi Geisa! ¡Con Alexi Geisa! ¡Y ya llegó tu momento favorito! ¡Arranca Puerto Rico gana por Telemundo! ¡Comienza la diversión con el más querido Alex DJ! ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos a no ser Puerto Rico! ¡Vamos a comenzar el party rápidamente! ¡El party en tu televisor! Estefan Izudeli y Natalia Tatín ¡Hoy un super programazo! ¡Y hoy en la muralla! ¡Maestro! ¡Música de Rocky! ¡Porque hoy en la muralla! ¡Señoras y señores! ¡Los grandotes! ¡De Telemundo! ¡En la muralla! ¡Un mano a mano! ¡Cabellera versus máscara! ¡En la muralla! ¡Finito! ¡Contra Yeye! ¡De Reco y sus amigos! ¡Y a Biandre! ¡Esto va a estar bueno! ¡Esto va a estar interesante! ¡Yeye está aquí! ¡Y va en contra Finito! ¡En la muralla! ¡Anda! ¡Espérate, productor! ¡Hay dinero en la muralla! ¡Hay 200 dólares! ¡Anda! ¡Que no se caiga en mil! ¡Bueno! ¡Vamos a pasarle espectacular! ¡Por ahí está la clase de graduanda! ¡La clase de graduanda de Arecibo! ¡Arecibo en la casa! ¡Vamos a comenzar rápidamente! ¡Dímelo, JD! ¡Espérate un momentito! ¡Espérate! ¡Antes de seguir! ¡Productor, ven acá! ¡Productor, venga para acá un momentito! Es que ya hoy es viernes y entonces el lunes ya usted rebajó 3 libras el miércoles. Yo me imagino que con lo que está comiendo y lo que está haciendo ya tiene que haber bajado varias libras. Estoy fit. ¿Estás fit? Y bueno, vamos a buscar la balanza. Vamos a buscar la balanza. No, no, no. ¿La balanza? El lunes es el pesaje. No, no. Vamos a empezar todos los días. Pero tengo algo para vos. ¿Para mí? Quique, ¿tenés la fotito que te di? No, no, no. Esa foto no. Esa foto no. No te hagas el gracioso, Quique, que busco una tuya. ¡Eh! 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 Esa es la foto de... Ponme primero la del pirata. Espérate, ponme la del pirata. Ahí está. Entonces ponme el pirata ahí, Adolfo. Mírese a Adolfo cuando joven. Como han pasado los años. Mira, 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 mira. Ese no es el cantante de Maná. ¡Qué mirada sensual! ¡Ah! 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 Ahora, espérate, espérate, espérate. Ahora relajó conmigo. ¿De dónde tú sacaste esa foto mía? No, yo te pregunto, ¿qué te pasó? Te desinflaste. ¡Ah! Oye, yo... Ponme la foto de la... Yo... Yo... Estaba... Estaba bueno, ¿eh? Estaba bueno. Es que, acuérdate que antes de comenzar el programa, así un año atrás, yo me caí. Y entonces tenía el hombro lastivado y me tuve que quitar del gimnasio, me tuve que quitar de todo. Pero, pero estaba bueno, estaba bueno ese tipo, mira. Pero ya me imito en... Me faltan dos meses para volver a comenzar ahí, Ignacio. Porque ahora no queda nada. Lo que el viento se llevó... Lo que el viento se llevó... Te tengo una apuesta. Te tengo una apuesta. Tú sabes que yo voy a los rojos de Hexatron. Sí, pero para... Tenemos esta apuesta. Pero este domingo, la apuesta por este domingo, vamos. Si este domingo los rojos ganan, tú me tienes que lavar la guagua. Y yo te voy a grabar. Si yo gano, me tienes que lavar la guagua y te voy a grabar y lo vamos a subir aquí el lunes. Está bien, está bien. Si ganan los azules, vos tenés que lavarle la guagua a Cancela. ¡La guagua a Cancela, presidente! Aquí. Y brilladita, brilladita. Tendrá que ser aquí en el mismo estacionamiento porque allá en el viejo San Juan allí no se puede lavar el carro. Es más, le voy a pedir a J.D. a ver si pueden mostrar cuando sea el horario de dando candela que te muestren lavando la guagua. Espérate, J.D., J.D., ¿qué pasó? Dijeron mi nombre aquí, ¿qué pasó? Llegaste justo, tenés que lavarle la guagua a Alex. ¿Pero por qué? ¿Por qué lavar la guagua? ¿A una apuesta nueva? ¿Qué hicieron ahora? Muchachos, ¿cuál es la apuesta nueva esta que hicieron? Si yo gano, él me tiene que lavar la guagua. Pero si gana, ¿quién? ¿Quién, quién? O sea, vamos por el salón nuevamente. Ok, y yo sigo con mi equipo azul. Tomo esos azules. Y él es rojo. Ok, si yo gano, ¿qué pasa? Él le va a lavar la guagua a Cancela. Sí, a nuestro jefe mayor. Y entonces, si él gana... Le tenés que lavar la guagua. J.D., te veo el lunes. A él le ha dado con que le limpie la guagua, mano. ¿Se acuerda que la apuesta de la semana pasada era que yo le limpiara la guagua? Nueva. Ah, gente, una guagua nueva. Deja, me voy para allá, voy para allá, voy para allá. Pero yo compré el pinito, la esponja, está todo. Vamos a hacer la apuesta. Total, si antes de comenzar este programa, si me decían, lávale la guagua al presidente, yo le lavaba la guagua al presidente, le brillaba los zapatos y le... La guagua de Ale vale más cara. J.D., me voy. Dímelo, J.D. Nos vamos gracias a MMM, caminamos juntos ahora con más beneficio. Mira, MMM te cuida bien, recuerda que con MMM caminamos juntos, así que pase lo que pase. Si estás con MMM, ya ganaste. Bueno. Escoge bien. Judy, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo es usted? De Manatí. De Manatí. Y por aquí tengo a... Isabel. ¿De dónde? San Juan. De San Juan. Y por aquí tengo a... Magda. ¿De dónde Magda? Luquillo. Luquillo. Hay gente Luquillo, hay gente Luquillo. Vamos para los kioscos de Luquillo. Mira lo que vamos a hacer. Gracias a nuestra buena gente de MMM, una de las cajitas tiene una ficha roja. Vamos a comenzar a jugar y al final el que tenga la cajita con la ficha roja se lleva los 200 dólares. Magda, coge una cajita, la que tú quieras. Y no la abras, quédate con ella en las manos, mi amor. O sea, cógete de una y quédate con ella en las manos. Mi amor, cógete de otra. Muy bien. Ahora, ahora es que se pone interesante. Magda, ¿cuál de estas tarjetas tú quieres para ti que yo te lea para darte unas instrucciones? Vamos a comenzar a jugar. Mucho más para Espejuelos MMM. Te dice así. La caja del de tu derecha. Toma la caja del de tu derecha. Si no tiene, dale la tuya. Toma la caja del de tu derecha. Coge la caja, mi amor. Ok. Ah, mi amor, te toca a ti. ¿Qué tarjeta tú quieres? Mucho más para compra. MMM, te dice. Cambia la caja con alguien. Si no tiene ninguna, toma la de un participante. Como no tiene ninguna, muy bien. Ok. Mi amor, coge una de las tarjetas. Dice por aquí. Mucho más para transportación. MMM, te dice. Cambia la caja con una de la mesa. Si no hay en la mesa, deja la tuya en la mesa. Magda, dice. Mucho más para dental. Magda, dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, tómala de un participante. Se la da, ¿sabes? Te toca, mi amor. ¿Cuál tú quieres? ¿Esta o esta? Esta. Dice. Mucho más para ahorros. MMM. Dice. Toma la caja del de tu izquierda. Si no tiene, dale la tuya. Toma la caja del de tu izquierda. Si no tiene, dale la tuya. Ahí, como no tenía, muy bien. Y ahora, mi amor, Judith, te toca por aquí. Deja tu caja en la mesa. Si no tienes, tómala de un participante. ¡Ah! Gracias por haber participado, mi amor. Pasa por allá. Gracias. Fuerte el aplauso. Chicas, yo voy a abrir esta cajita. Si aquí no está la roja, una de ustedes dos se va a llevar 200 dólares. Ya esto se está chicando. Vamos a ver. Si aquí no está la roja, una de ustedes dos se va a llevar los 200 dólares. Sudelis. Tres, 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 dos, uno. Ajá. Una de ustedes dos tiene la ficha roja. Magda, ¿tú quieres que yo abra la tuya primero? Ok. Al mismo tiempo. Ayúdala ahí y una por aquí. Vamos a ponerla por aquí. Tres, dos, uno. ¡Se lo llevó! ¡200 dólares! ¡Gracias a M&M! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! Magda, qué bueno. ¿Tú eres de dónde, Luquillo? Luquillo. Mira, y tú sabías, tú viniste a ganar hoy, a pasarla bien. Seguro. Y ese dinero, ¿qué vas a hacer con esos chavitos? Pagar el bill de la luz. ¿Pagar el bill de la luz? Duro. ¿Está atrasadito? Poquito. Y hay que pagarlo porque si no la corta, ¿verdad que sí? Sí. Así que te vinieron bien. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Qué bueno verte contenta. De eso se trata. Este Puerto Rico gana. Gracias, mi amor. Muchas felicidades. Y ahora nos vamos con Dime qué suena. Jady. Vamos a ver cuáles son de la música. A ver si adivinan cuál es la canción por dinero. ¿A quién Puerto Rico gana? Dime qué suena. Bien fácil. Yo voy a poner un pedacito de una canción. Si usted sabe cómo se llama esa canción, se va a llevar 200 dólares en efectivo. Y este juego es para que juegue todo Puerto Rico. Llamando en 3, 2, 1. Llama ahora mismo. 7, 8, 7, 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Limpiamos el cuadro. Y la primera llamada que entre tiene la oportunidad de adivinar qué canción es la que voy a poner en los platos aquí. Vamos a ver. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Lisi. ¿Cómo? Lisi, Lisi. Iris. Lisi. Isis. Lisi, Lisi. Ah, Lisi, Lisi. Sí. Lisi, ¿de qué pueblo tú eres, mi amor? De Carolina. De Carolina. Mira, Lisi, yo voy a poner un pedacito de la canción. Si tú sabes cuál es la canción, me dices cómo se llama la canción, te vas a llevar 200 dólares. ¿Estás bien? Ok. Lisi, pendiente. Aquí está el stand mío, aquí. El stand. Ok. Lisi, pendiente. Y usted deje su casa pendiente porque si Lisi no la adivina, vengo ya mismito con la misma canción con otro pedacito. ¿Está bien? Lisi. Ok. A la cuenta de tres, Lisi. A la una. A las dos. Y a las tres. A las tres. ¿Me vas a escuchar? Voy otra vez, Lisi, voy otra vez, Lisi. A la cuenta de tres. A la una. Cortamos toda la música para que ella escuche bien. Ok. Lisi, pendiente. A la una. A las dos. Y a las tres. Está fácil, Lisi. ¿Cuál es? No, pues. Proctor, déjame poner un cantito más. Cantito. Lisi, te voy a poner otro cantito más. ¿Está bien, mi amor? Ok. Voy a buscarlo aquí. Ajá. Un pedacito, un poquito más. A la cuenta de tres. A la una. Otro cantito más, Lisi. Esté pendiente. Última oportunidad. Tres. Dos. Uno. Esté. Doce. Te la voy a poner una vez más, una vez más. A la una. A las dos. Y a las tres. Eso se escucha como un merengue. ¿Será Olga Tañón? Es mentiroso. No es Olga Tañón, es mentiroso. No. No, mi amor. Gracias por haber participado. Otra llamada, otra llamada. Ahora mismo, 641-2178. Llama ahora mismo, 641-2178. Otra llamada. Vamos a ver. Otra llamada. Hello, buenas noches. Hello. 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 ¿Quién me habla? Hello. Sí, ¿quién me habla? Miguel. ¿Miguel de qué pueblo? De Moca. De Moca. Entró la llamada de De Moca. Miguel. De Moca. Miguel, escucha bien. Ajá. Preparado. De Moca. De Moca. Entró la llamada de De Moca. Miguel, tienes que bajar un poquito el televisor. Vamos, hombre. Ok. No, tranquilo. No, tranquilo. Mira, Miguel, que te está escuchando todo Puerto Rico. Coño, lo sé. Vamos para adelante. No vayas a regañar a alguien ahí. Miguel, a la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Pero debería ponerlo, debería ponerlo un poquito más larga. Déjame poner otro acorde, pero a usted le voy a poner otro cantito. Otro cantito. Con, con, con. Otro acorde. Ok. Luis. Luis, ¿verdad? La última oportunidad, mi amigo. A la una. A las dos. Y a las tres. Y a las tres. Y a las tres. A la una. Y a las tres. Y a las tres. Mira, Luis, ¿cuál es la canción? ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mira, es que Luis tiene, tiene prendido en la casa como doce televisores y yo me escucho allá, acá. Está fácil. Este, este, este es de un merenguero. Este es de un merenguero. Si es de un merenguero, este. Pero me tiene que decir cómo se llama la canción. Ah, ¿cómo se llama la canción? Wow, está difícil. Dime qué suena. Se me zafó lo de decirte que este es de un merenguero. Se cortaron las posibilidades. ¿Tiene más opciones? Una. A las dos. Oscarito. Oscarito, no. No es Oscarito, no. El lunes seguimos. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Con Alex, DJ. Con Cana, Cana. Puerto Rico. Llegó la tercera edición de Súper Talentos. Nosotros vamos en... 10 de la mañana a 2 de la tarde. Vamos a ver.